A las primeras personas que nos escriban a esquizofrenia arroba canal 22.org.mx les regalaremos el disco Pecados y Milagros de Lila Downs, cortesía de Sony Music. Siguiendo con la fuerza de fusión que Oaxaca contiene, el hoy codiciado mezcal despierta a una original y hospitalaria noche de Oaxaca, con soundtrack incluido. ¿Con qué musiquita se disfruta más un mezcal? Una musiquita de Chabela Vargas, de Lila Downs, así como que te llega al corazón. Los huapangos, la huasteca, hidalguense, potosina o veracruzana, la que sea, o música oaxaqueña, 100%. A mí me encanta Chabela Vargas, entonces disfrutarlo con música de Chabela Vargas, qué mejor. Como la borrachera con mezcal. Es como decía Saúl Hernández, uno conoce a los dioses ocultos. ¿Y la vida nocturna, hay espacios para divertirse o hay pocos, qué pasa? Hay pocos, pero como que ya está subiendo. Aquí en Oaxaca es bien raro porque yo creo que es el único estado en el que, bueno, igual no he vivido en muchos, ¿no? Pero en que la gente sale diario. O sea, nosotros abrimos los siete días de la semana, igual domingo, ponle tú que no esté tan lleno como un fin de semana, pero o sea, domingo hay gente, lunes hay gente, martes hay gente. No, yo creo que está chido porque en todo el país se da mezcal, entonces yo creo que está padre apoyar a la gente que está haciendo mezcal chido y que no importa el precio. O sea, a veces, no sé, consumimos un whisky bien pinche caro y no nos importa el precio, entonces hay que consumir mezcal y pagar lo que es. Sí, como que es una moda, pero a la vez como que se está valorando el mezcal como bebida mexicana. Es más bien como agua bendita para el oaxaqueño. Tú como extranjero, ¿qué piensas del mezcal como bebida? Es la bebida de toda la bebida espiritual del mundo, es la bebida que más me conectó a la tierra, es la bebida que más sabe a tierra. Oye, ¿y los argentinos cómo ven el mezcal? Tú que vienes de allá. No tienen ni idea de lo argentino, palen verga lo argentino. Creo que sí está de moda, pero por una cuestión nacionalista y medio chafa, la verdad. Pero es muy rico. La intención es que este lugar sea una vitrina de mezcales artesanales, de productores que no tienen una ventana en donde tener su producto. Últimamente la gente que se ha involucrado con el mezcal sí han sido jóvenes. El mercado era muy limitado, era gente mayor. Ahorita es para jóvenes. El punto es que, me incluyo, no sabemos tomar. Tenemos este periodo de tiempo muy corto en el cual tenemos el tiempo para tomar la mayor cantidad que podamos. Y el mezcal no es para ese tipo de momentos. El mezcal se debe tomar con mucha calma, se debe tomar acompañado con comida, que es la mejor manera. Y acompañado con agua también, mucha agua, para que puedas pasarte un momento bastante agradable. Realmente hay por ahí un dicho que dice que el mezcal no es borracha, sino que pone. Si hay un viaje, y es verdad, hay un pequeño viajecito muy lindo, muy agradable, muy platicador, en el momento en el que compartes con gente el mezcal. Aunque habría que decir que el famoso cónsul en el clásico Bajo el Volcán vivió en México más que un infierno, un mezcalero viacrucis. Mezcal. Mezcal, 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 todo el tiempo. Sí, sí, sí. Mosa es un hombre de la Biblia. Este hombre no tiene nada para ti. Todos estos hombres son un hijo de la Biblia. Go, go. Vete rápido. Estos hombres no son amigos de México. Son malos. Vámonos. Go. Gracias, señora. Hay por ahí una marca, digo, no quiero meter gol, pero abajo del volcán, recuerda que el lugar al que iba a tomar este Markham Lowry era el farolito. Y de hecho, mucha gente dice que era aquí en Oaxaca, en una cantina muy conocida, pero parece que el lugar es más acá en Xochimilco, por mucha relación y mucha gente que ha ido buscando. El mezcal es el pie de almas, entonces por ahí empezamos, pero si tomas mezcal, bueno, puedes olvidar lo que te pasó ese día, pero queda súper bien. Y la gente viene a disfrutar, viene a bailar, entonces realmente nunca hemos tenido necesidad de usar un saca borrachos por el estilo. Pues a mí particularmente me relaja mucho, ya después se me baja, pero en el momento que estoy como degustándolo, me relaja mucho y me gusta la sensación, ¿no? Lo que tiene el mezcal es que no dejas de degustarlo, en ningún momento, puedes estar ebrio y seguir bebiendo, pero no te lo vas a beber como una chela, como agua, ni como casi casi como un tequila, que ya al final lo sientes como alcohol, el mezcal no se deja de degustar. Ahí con los cuates en la Condesa está muy chido un mezcalito y todo, pero no es como venir a tomártelo aquí, ¿de dónde es? El público sí es mucho más ecléctico, puede ver desde la persona más hipster de la Condesa hasta el cuate más rockero sin problemas, y pueden convivir, que es lo singular del lugar. La compañía del maestro Zenón, que es el músico aquí en la mezcalería, él viene y nos deleita con música, y de inmediato se sirve el mezcal, empiezo a explicarle a la gente, y entre más gente hay, más dinámico se vuelve. Y menos se quieren ir, entonces es información, se comparte información. Cuando yo muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal. Lo mejor es un vasito de agua y el mezcalito así, porque ya combinarlo con cerveza ya pierdes el sentido. La cerveza te emborracha más pastilla, una cruda horrible, el mezcal es... pero la mezcal con cerveza se lleva bien, pero el mezcal es bueno, o sea, tranquilo, te la puedes llevar a gusto. Bueno, yo no estoy en la moda y la verdad me vale madre eso. A mí me gusta el mezcal, sí, me gusta. Eso sí, hay que saber diferenciar del buen mezcal y de un poco como combinaciones con otra cosa, pero pues está chido. Yo creo que un mezcalito te abre la garganta, te refresca, y si sigues bailando puedes parar sin ponerte peda, sin perder el estilo, y ya está súper bien. ¿Y la cruda? La cruda no hay cruda, con el mezcal no hay cruda. Aparte dice que es bueno para la gripa, entonces... Buenísimo, la cruda es mental, no hay cruda. Al degustar la bebida en el vaso veladora, nunca olvidemos que por mucho el mezcal es más celoso que una mujer enamorada. Nos agarrábamos una buena fiesta y empezabas con cerveza, sacaba la cerveza, te vas con un vodka, sacaba el vodka, sacas un ron. Ya no hay nada de tomar y alguien salía por ahí. ¡Tengo mezcal! Donaya. Y durísimo... No, esa cosa ni la menciones. Este, salía durísimo el este... salía durísimo la fiesta, les iba súper mal, al otro día súper crudos, y le echaban la culpa al mezcal. No, señor, la culpa es que revolviste un montón de licores y el mezcal es súper celoso. Si empiezas, gran recomendación mía y creo que de mucha gente más es, toma el mezcal solo. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, mi soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, mi soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, mi soledad me va a guisar un molito por el cielo de Montaiglán, de noche sueño contigo. Mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Montaiglán, de noche sueño contigo. Se muele con cacahuate, se muele también el pan. Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele ese chocolate, se muele la molentera. Se muele ese cacahuate, se muele también el pan. Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele ese chocolate, se muele la panela. Se muele el pimienta y clavo, se muele la molentera. Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele el frio, se muele la almendra seca, se muele la almendra seca. Se muele el Chobe.